Frequency Music Producciones Te presenta El Bucero Editions Ruta 131 Frequency Music Producciones Pabi, abi, abi, do ik het goed? Pip, abi, 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 abbyיק Do ik het goed? Gabi, Gabi, Gabi呀 QUI уже directe de kinnen En doe de rest naar beneden Je kijkt zo mooi te velen Zet je handje op je knieën En naar beneden tot je hielen Je gaat lekker Diep, 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 diep diep Je about vaard diep, 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 diep La lecce Leve'n nog e'draiaan En wint de boel goed op La me draaien in die joint En geem me ten coup shops Je zet de boel op slot Je bent zo fanatic Fanatic Tic Fanatic Fanatic Ah yeah Doe'n fanatic, doe'n laag Het is niet moeilijk voor jou, doe'n traag Laag, laag Laag, laag, oh yeah Vokal dat me leven, vokal dat aan Hoeveel zal je zoete laag Laag, laag, laag Laag, laag, laag Laag, doe'n geテo Abbild Abbild Ab Kens Ab tour Loco, tu mujer una perra Loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana, me dice que lo que pasa, ey loco Yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana, me dice que lo que pasa, ey loco Si vacilin con poco, yo no quiero tus tostos, los tienen muy rotos bebe Loco, si vacilin con poco, yo no quiero tus tostos, los tienen muy rotos bebe Me dijeron que tu era menor, que yo era mayor, es tu que yo, lo hacemos los dos No quiero tener coro con esta situación, como se interesa para el que se va a enterar soy yo Es tu que yo, tra tra, que yo, es tu tra tra, que yo, es tu tra tra, que yo, es tu tra tra, loco Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra Triqui tra, triqui tra, triqui tra, triqui tra Me quiere sin fuleteo Teo, 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 teo Me quiere sin fuleteo Teo, 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 teo Me quiere sin fuleteo Loco, el trío déjate, por ir y nada los mando, el alienígena Con mi mamito el Lefe, nos vamos a quedar con todo Mami apúrate de mi cara porque yo voy a ser el número uno El número uno, bebé Loco, tu mujer una perra 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 Tanto que tu lo que no sea I just wrote the dice Tiengame con la cadena de que to' fue kites Baje la aulacal, estupide que no importe el price Si yo me ya tiene 23 Que tu se ama fly Si esta navidad no hay regalo pa' ti porque no hay nadie Si te voy a romper el espalos sin el kites La nena está de rumba, quiere salir hoy Ya te envuelve la ubi, ahí es la donde estoy Siempre huele a dinero, donde quiera que voy Nos movemos en caravana como los comandos Llegamos en la nava y las dejamos en el ballet Los partes se comaron de una cuando llegué Tú las dejaste solas y con ellas yo me quedé No quiero coro con nadie, el pie y el pie los separe Se juntaron la visión y los blanco Y aquí los kilantes brillan como las estrellas en el Joyce Parejo una freca, tú te pasas bailateándome por boys Se pilla en la skin y no te voy a dar toys Si se mojan cuando ven que llegamos en los vehículos El don botella celoso se ve ridículo El piquete natural no trate de buscarle cálculo Ponte en la estafa que va a empezar el capítulo La cama no le hace caso al baile Ya se reveló y a las reglas le dijo Baila que fantame con ella, tú naces gay Y reportando botellas en la disco con Libyan y Skies Le gusta mi piquete mi flow y como rapeo Pero no le gusta montarse en el europeo La movie tempo y mi vida parece un video Nuestra blanquita piquea yo siempre se la pateo Tanto que culo que no sea I just roll the dice Bienvenidos con las Caezas Bajo el au las car Ci estoy pedie a que me impacte find Si soy 싶ana 23 Entonces BanaFly Esta navidad es no regalo pa ti을 porque no Aye Si te virus pelé Wow sing Call Tu eres mala que yo so'm malo En el poste te voy a ganar la son de Palo Quieres jugar mi stay pues biberto un set igualo Por el pelo te jalo Te voy a seguir pero sin dar te falo Castígala, dale un Latidazo Condarte un Fuletazo Esa gata al Nauri, no hace caso Estes tibadas son de rayazos Y yo te lo juro si cocina como se mueve En mi caso 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 En mi caso